Hola, soy Omar Berrio, OmarBerrio.com Hoy les voy a mostrar como instalar la aplicación de Steam y aprovechar los descuentos que están en este momento Para iniciar, vamos a ir en su dispositivo Android al Play Store de Google Ahí yo ya tengo la aplicación, pero si no, podemos ir al inicio darle clic en buscar escribimos la palabra Steam aquí ya la tengo escrita y nos van a aparecer unas aplicaciones la que dice Valve Corporation y que tiene el logo de Steam pues es la que vamos a elegir es una aplicación gratuita así que no se preocupen porque le vayan a cobrar algo ahí entramos a la página de la aplicación están las, bueno, el número de descarga las calificaciones, la descripción de la aplicación y algunos comentarios de los usuarios le voy a dar clic aquí arriba donde dice instalar aceptar y descargar es una aplicación bien pequeña, menos de un mega listo, ya ahí podemos abrirla y cuando nos abra nos va a solicitar el nombre de usuario de Steam que ya debemos tener y la contraseña la contraseña para ingresar con ese nombre de usuario entonces vamos a ver nombre de usuario ahora vamos con la contraseña y ahí está ingresando como medida de seguridad ellos envían un email cuando uno ingresa desde un computador nuevo o de una tablet o de un teléfono como este ellos envían un email para verificar que si seamos los dueños de la cuenta quienes están haciendo el ingreso ok, vamos a ver aquí tengo mi email vamos a ver vamos a actualizarlo a ver si tenemos alguna ahí llegó el mensaje nuevo y el código para para hacer la entrada al Steam en Android listo ingresamos el código le damos clic en tengo el mensaje y él ahí va a hacer el ingreso a la cuenta ok ahí se me devolvió al email pero acá arriba ya aparece la notificación de que Steam está conectado aparece la ventana de amigos y aquí en esta ventanita a ver si se puede ver en esta esquina aparece una ventana de menú y ahí podemos ver las opciones que tenemos amigos, grupos actividades de grupos también la parte de la tienda de las suscripciones y los ajustes de esta aplicación y al final la parte que nos permite salir de la aplicación si no la cerramos por esa parte siempre va a quedar con el icono de notificación arriba y va a tener va a estar activada pues es como un messenger que queda ahí para poder comunicarnos con los amigos y también llegan algunas notificaciones de la tienda bueno lo que les quiero mostrar ahorita es el catálogo vamos a catálogo y en el catálogo ahorita mismo Steam está con con la la rebaja de verano así que hay muchos juegos rebajados algunos por ejemplo este tiene el 75% 75% estos también están al 75% otros están al 50% y bueno aquí podemos ver todos los los juegos que están disponibles tanto rebajados como no rebajados acá hay packs también disponibles paquetes de juegos por ejemplo están todos los paquetes de Ubisoft o todos los paquetes de Valve o todos los paquetes de Sega o la saga de Star Wars en fin todos esos paquetes también tienen sus descuentos 79% 82% y se pueden comprar hasta el 23 de Julio por esos precios los más populares a ver los que más se está comprando la gente en Steam van a aparecer aquí y además cuando entremos en uno de los de los juegos bueno ahí no pudo entrar cuando entremos en uno de los juegos igual que si estuviéramos en la computadora o en el programa de Steam en la en la en el computador o en el Mac podemos ver sus por ejemplo este Fallout 3 está en descuento pide una verificación vamos a ver establezcamos una fecha para que nos deje ver el contenido en esta parte dentro del del juego como tal les va a aparecer pues obviamente el título este que está rebajado dice ahorra tanto por ciento lo puedes añadir a la lista de deseos podemos ver las capturas que son las mismas que están en el en la en la aplicación del de Windows o de Mac nos muestra las capturas de de cómo se ve el juego a ver y bueno podemos pasar entre las las capturas de juego que tiene podemos regresar y seguir mirando acerca del juego en este momento dice está 75% de descuento de 40 dólares rebajado a 10 descripción del juego acá está cuando fue lanzado los idiomas en que está disponible los requisitos del sistema la misma información que tenemos en la página web y obviamente podemos agregar al carro la aplicación el juego pues y podríamos entrar de una vez a hacer hacer la compra aquí comprar para mí o comprar como regalo lo podemos hacer con la con la bueno con el medio de pago que tengamos predefinido en steam y así con todas las aplicaciones entonces espero que haya sido de ayuda el video que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima en la próxima